Acá sí. Sí, 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 por supuesto, sí. Mano. Acá va mano a mano. Te dije que te quiero mucho. Dos contrarios. Por las dudas, por allá arranco, viste, tirando. Yo también te quiero. Bueno, gracias, gracias. Qué lindo, qué lindo. Pero. Pero la puta. Sí, pero. ¿Cuál es? Vos venís como orando y yo lo saco a Willy. Ah, bueno. Vos lo sacás a morando y yo lo saco a Willy. Es una pelea de barro. Lo saco, lo saco. ¿Serías capaz? Gracias por entregarme, Johnny. Gracias por bancarme. Acá hace falta un médico y un escribano. O sea, un escribano por si hay que dejar algo sentado en acta. Y un médico por si alguno sale lastimado. Yo lo traigo en dos segundos. No tengo ninguna compasidad. ¿Vos serías capaz de sacarlo morando y dejarlo a Willy? Por vos. Mirá que si vos me limpias me paso al lado de ellos automáticamente y se me va a encontrar uno. Exactamente. Ah, bueno, bueno. Un gran traidor. Por vos hago lo que sea. Ah, ok. ¿Y a qué se debe eso? No, no, no. ¿Tanto afecto? Eh, no sé. Yo propongo. Es un macho. Yo propongo como un... Yo soy bastante abuenado, ¿viste? No importa. ¿Cuánta interna, chicos? Claro, Luisito. Tenemos que ir a fórmulas cruzadas, Luisito. Sí, sí, sí. Como la política. Bueno, podría ser, ¿no? Es buena. Willy Morando suena bien. ¿Eh? Willy Morando. Willy Morando. Ok. Sí, sí, sí. Es buena, es buena. Candidatos a vice. Yo sacando a presidente. Volvamos a la tarde, Luca. Dejemos que laburen estos a la mañana. Por favor. Vengo, ya sabés cómo estoy ya de la mañana. Vos no sabés hacer otra cosa que no sea de la mañana. Vino. Vos sos la mañana. ¿Vos hiciste la tarde alguna vez? Sí. La hice hace años con Willy. Así nos conocimos. Sí, haciendo la tarde en Radio América. Extraordinario. Ah, Radio América. Volviendo acá. Años haciendo la mañana, ¿cuántos? ¿Diez, quince? Veinte. Ah, ¿sabes loco? Veinte. Para, para poquito, para poquito. A ver, vamos a poner un poco de... Ayer que no empezaste ayer. Un irrespetuoso, ¿no? Sí, muy educado. ¿Puedo saludar a mi amigo Nelson, si me permite? Sí, por supuesto. ¿Cómo te va, querido? Vaya mañana. ¿Te puedes explicar a este jovencito dos años? Veinticinco años. Veinticinco, son montados, Marcelo, claro. Hace muchísimo y es más. Empezó como productor de Bernardo Neuze. Sí, los ochentos. Debería saberlo. Por lo menos de Wikimedia, ya que vas a hacer el pase con Don Guardi. O sea, empezó primero aprendiendo un grande, querido, ¿eh? Claro. Bueno, más o menos. Lo que deberías hacer vos. Era muy complicado el presidente. Bueno, pero era un referente, querido. Sí, sí. Por favor, querido. Pero Nelson, nosotros estábamos a la tarde en Radio América. Yo era un tipo feliz. Sí. Y un día aparecieron el señor con... Dice, tenemos una gran noticia, Willy. Dice, ahora vamos a ir a la mañana. Yo tenía vida. Son unos traidores. Le dije a él y a Charlie Fernández. Y entonces Marcelo dijo, bueno, está bien, Willy. Podés llegar un poco más tarde. Y así nació. Así nació. Sí, nació 6 y 10. Ese currito de las 7 y 4. Pero nos encontrábamos, ¿te acordás, Nelson? Nos encontrábamos ahí tomando el desayuno. Sí, por supuesto. Es decir, con el padre del señor Jonathan Viales. Todos los días. Desayunábamos con Mauro en la esquina ahí de... Y con Nelson. Y con Nelson, claro. Exactamente. Porque el pase a la mañana en América, yo llevé, armé ahí un equipo, que fue mi primer gran equipo, de varios con los que contribuí a crear. Estaba Charlie Fernández, Horacio García Blanco, Willy Cobán y yo. Era una cosa completamente maravillosa. Un equipazo. Y Nelson estaba en Del Plata, que lo comentamos acá con Nelson cuando estuve con él hace una semana. Era de Urnacian. Era todo de Urnacian. Planeta Urnacian. Exactamente. Quiso más creador de Palermo Hollywood. Exactamente. Porque ahí había una fábrica de pañales. No existía aeropuertos en esa época. No, no. El edificio de la fábrica de telas de Urnacian pasó a ser la sede de Cablevisión. Y del diario El Cronista mandamos un gran abrazo. Exactamente. Y ahí, entre telas y pañales, y qué sé yo, había varias radios, ¿no? Del Plata y América. Y entonces, todas las mañanas nos juntamos en nuestro equipo y la producción de ambos a desayunar juntos en el Bar de la Esquina. Mirá vos. Del Gallego era, ¿no? No, no. ¿El Bar del Gallego? No, el otro. El Bar del Gallego, reconocido. Se olvidó. El Bar del Gallego, muy conocido. Donde ahora, donde después fue el único, un barcito. Ah, el lunes. No, no, pero era. Amigo. Ay, 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 ay. Hay algunos cuñados. Había que entrar ahí. Sí, sí. Y había que salir. Había que salir. Ah, amigo. O sea, discutíamos con Nelson, me acuerdo que discutíamos vehementemente. Sobre Rachmaninoff. Mirá, qué discusión. No sabe lo que es. Profundas. Nos cagamos de ritmo. Así arrancaba el día. Disculpíamos cuál, qué pianista interpretaba mejor los conciertos de Rachmaninoff. Mirá vos. Exactamente. Imagínatelo a tu viejo. Imagínatelo a tu viejo. Mi viejo se pegó en el pole. Terrible. Mi viejo quería hablar a River. Conmigo. No, no, no. Pero hasta que yo, una vez tuve un momento disruptivo, y le dije, Marcos Camino. Y ahí se terminó. Ah, mirá. Nadie mueve los dedos como Marcos Camino de los Palmeras. Ah, sí. El que toca la cordial en los Palmeras. Ahí se terminó la discusión. Y ya. Pegaste la vuelta. Ahí está. Se sacó a Marcos Camino. Un poco de santa fecinidad. Después hay una cuestión de eso, un inquietante que a mí me está preocupando mucho en esta radio. ¿Qué pasó? Que es el tema de las escaleras y de las puertas. ¿Por qué? Porque me resulta muy inquietante. ¿En qué sentido? ¿Incómodo o inquietante? No, inquietante. Inquietante. Misterioso. ¿Hay fantasmas? ¿Qué es lo que ves vos? Viste que yo siempre veo cosas raras, ¿no? Sí, sí. Todavía no vi nada raro. Hay como un espíritu en la radio. No. Lo que hay son las escaleras que conducen a ninguna parte. ¿Cómo se llama? Como los dibujos de Isher. ¿Escaleras que conducen a ninguna parte? ¿Y ahora te doy una de escaleras? Sí, sí. ¿Y de puertas? Sí, muchas. Yo nunca vi tantas escaleras y tantas puertas en ninguna radio en la que estuve. Ya que estuve en radio. Y tantos estudios de radio. Tantas oficinas. Sí, sí. Debe ser por las modificaciones que se fueron haciendo. No. Incluso ronda el fantasma de Fernando Peña. Para mí. Sí, sí, sí. Para mí. No, para mí es un plan, un método. Para desorientarte. ¿Tipo Kafka? Todo así, la burocracia. Tipo Kafka. Ah, viste. Kafkaiana o borgiana. Mirá como te agarré. Sí, más onda habrá. El jardín de las escaleras. Según mi información, según mi información, la idea de Figoli es que vos todas las mañanas hagas un programa en las distintas radios. Un día salís por Rock and Pop, otro día salís por la Metro, otro día por la 990, otro día por Colonia, otro día por Blue. Mirá, es regalado de arriba. Claro, claro. Es impresionante. Dibujo de Isher. Esa es la idea. Igual. El hombre que dibujaba escaleras que no iban a ninguna parte. Me vuelvo loco. Escalera. Ah, qué bueno. La idea es que sea multitárguet. Lo que pasa es que... Yo puedo hacer eso. Muchas veces pasa... Últimamente he cambiado radio mucho. Así que podría rotar por las radios de grupo, digamos. Quédate acá. Además, este ruisito, viste, cómo es esto. Hay mucha gente que cree que va subiendo y va bajando. Claro. Exactamente. Lo que pasa con estas escaleras. Eso es muy interesante. A mí me dio la sensación de que yo subía, subía, subía y se ve que estaba... No se agarró a ningún lado. Y hay gente que cree que sube y de golpe se cae y se da un porrazo. Hay que tener cuidado. Es un edificio misterioso. Marcelo, ¿viste lo que dijo Bernie? Perdón que te traiga a la actualidad. Ah, lo pusieron. Si Néstor Kirchner se levanta de la tumba, lo saca patás en el orto... Perdón, la mala palabra, yo sé que vos sos un tipo... Muy educado. Muy educado. ¿Cómo en eso? Pero estoy... Jardín, digamos en latín, en latín significa el jardín. En el traste, ¿no? Digamos, a Alberto Fernández. No solo eso, también dijo que es un ingrato, un vendedor de autos usados y que maltrató a la viuda de su mejor amigo. Tiene mucho precio, ¿no? Yo te hago una pregunta, una pregunta hacia una charla. ¿Quién puso Alberto Fernández? Porque yo no me acuerdo. Bueno, Cristina con un tuit. Ah. ¿No? Claro. Y un engaño. Entonces, lo mejor que tiene el pasaje que pasamos, no es lo que dijo Berni, es la pregunta que hace Nico Viñasquil. Que le pregunta eso, le pregunta eso, Nico. Ponle la vuelta, dale. ¿Qué diría Kirchner de la presidencia de Alberto Fernández? Yo creo que si se levanta la tumba me parece que saca patá en el orto a unos cuantos. ¿Cómo? Sí, como lo escucho, bien a lo llano. ¿Pero está hablando del presidente? No tenga ninguna duda. Eso haría Kirchner con Alberto Fernández. Pero no tenga ninguna duda. ¿Y con Cristina, por haberlo elegido? No, me parece, mire, que además... ¿Discutirían? No, me parece que la muerte de Néstor Kirchner la dejó a Cristina en un estado de vulnerabilidad muy grande. A mí lo que me impresiona de todo esto es de qué hablan, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Claro, claro. ¿Qué necesidad? ¿Qué discutirían esto? Nosotros nos preguntábamos también qué pasaría si Néstor Kirchner se levanta de la tumba y ve el desastre que es la seguridad en el Gran Buenos Aires. Bueno, habría que preguntárselo a Néstor, ¿no? Claro. A ver, ¿qué pasa si lo tenemos algo? Había con Berni. Había con Berni, por ejemplo. ¿Qué te pasa, Albertín? ¿Estás nervioso? ¿Qué haces, Longobardi? Otra vez ya al aire. No aprende. No aprende. ¿Por qué otra vez hay empresarios que le dan la oportunidad a una persona que siempre está odiando? Yo. Odía siempre. Más bueno, Marcelo. Siempre, siempre. No, no tiene odio. Pero Néstor, una vuelta lo quiso abarajar en un pasillo. ¿Se acuerda, Néstor? Lo quiso abarajar a Marcelo, lo quiso abarajar en un pasillo. Un simple apretón de mano le quería dar. Una palmadita a la altura del cachete. ¿Se acuerda de esos llamados a Daniel para darle una colega del traste a Longobardi? Yo no soy mafioso. No me acuden de mafioso ustedes. Yo no dije eso. Yo no sé esa palabra. Yo no soy ningún mafioso. Vos lo que pasa que trabajás para la mafia es a Guié. Estás en la nación. A Guié. A Nación. Estás en la nación. ¿Estás escribano ahí todavía? Sí, está. Sí, sí. Cierta forma menos protagonismo. De forma lateral. Al final, Charlie García no tenía razón. Los dinoshaurios no desaparecieron. No, no. Yo lo veo al doctor escribano una vez por mes. ¿En serio? Sistemáticamente. Maestro. Sí. Y lo escucho una vez por mes porque me toca escucharlo en la cadena de nación de periodismo que yo integro. Mirá vos. Y él es el... ¡Golpista! No, ¿cómo le vas a decir eso a escribano? No, no, no. Ahí se habla de otras cosas. No se habla... De usted no se habla hace mucho. ¿Qué? Por suerte. Ya lo hemos superado. Ahora hablan de Cristina Machirulo. Me quedó buenito al lado de los desastres que hicieron después. Yo sé que me están extrañando. Sé que me están extrañando. Yo tuve que contar aquella negra después de usted, ya ha fallecido usted. Bueno, ahora se levantó de la tumba. Se levantó de la tumba, ¿no? Lo tenemos en vivo desde algún lugar. Ya me puse los mocajines para sacarlo a patadas en la objetia. No sé si lo tenemos bien en qué lugar exacto. Si arriba o abajo. Yo conté la escena. La conté por primera vez en una entrevista que me hicieron en TN. En el programa. En el programa que no estaba más, que era buenísimo. Que llamaba este... ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra. Era un programón ese. Era buenísimo. Yo tenía toda la programación de TN. Hasta que vi que empezaron a cubrir los piquetes del campo. Ahí dije, ¿qué pasa? Amigo Héctor. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Y ahí conté esa escena donde casi me dio una piña. ¿Néstor? Sí, claro. ¿Una piña? ¿La rabia? Sí, claro. Y nos separó a Adad. Sí, Daniel. ¿Adad? ¿Lo tuviste que separar, Daniel? ¿Lo tuviste que separar? Momento... Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. A usted que no le gusta el quilombo, ¿no? Y después este, cuando escribí el prólogo del libro del señor Mañeto... Sí. Golpista, ¿no? Ese libro es un libro maravilloso que tiene dos prólogos, ¿no? Uno de Carlos Pañi y uno mío. Yo... O no, Carlos. El viento no me deja mentir. Qué lindo compartir un libro con vos, Marcello. 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 Me gusta que le digas Marcello. Marcello. Ahí conté... Qué bien se come, ¿no? Conté en ese prólogo... Mi encuentro anterior con Kirchner al episodio de la piña. Ajá. Mirá... La piña no se consumó porque Daniel Haddad tenía algún reflejo... Todavía... Y entonces se interpuso entre ambos y evitó una... ¿Qué tal era? Daniel, ¿qué tal era Marcelo en aquella época? Era bravo también, ¿no? Siempre lo tuve que proteger. Sí. Es verdad eso. Estaba musculoso en ese momento, Daniel, ¿o no? Sí. ¿Ahora también? Sí, siempre está musculoso. Ahora, bueno. No lo veo hace tiempo, pero... No, pero está musculoso. Está musculoso, Daniel. Sí, sí, sí. Hay que tener fuerzas para manejar el helicóptero. Y para conducir. Daniel. La historia es que Kirchner... Sí. Lo llamaba a Daddy y le pedía que me echara. ¿No? Eso ocurría... No te bancaba, básicamente. No, no. Tenía una obsesión conmigo. Claro. Entonces, este... La historia era que lo llamaba... Ponerle cada 15 días y le decía de todo. Ya, no, ese hijo de no sé cuánto. No sé cómo le decía Néstor. No, porque encima me hacía esta jugadita. Que me lo ponía crítico a Longobardi y después el negro oro me elogiaba. No, no, no. Daniel no te diría en eso. Me hacía el bueno y el malo. No, no. Ojito. Ojo, policía malo. Ojito. ¿Cómo se acuerda? Eso derivaba en intentos de apaciguamiento de la relación con algún café, ¿no? Con Néstor. Con Néstor. Sí, eso ocurrió dos, tres veces. Y en la última vez que ocurrió fue muy complicado porque llegamos, Daniel y yo, a la casa de Quinta Olivos y nos paran en un salón ahí de la antesala de las oficinas, no en la casa de la presidencia, sino en las oficinas, en lo que se llamaba el quincho, qué sé yo. Claro, el famoso quincho. Y de repente se abre una puerta y entra como una tromba Kirchner, ¿no? Tremendo, Néstor. Como una tromba, ¿no? ¿Te acuerdas, Néstor? Sí, me acuerdo perfectamente. Y entonces dice, este hijo de cose, y me levanta la... Así fue, te recibió casi como para cagarte trompadas. Exactamente. Era por defender la Cristina. Exactamente. Ah, se hacía el protector. Ahí se te puso a Daniel. ¿Y vos qué hiciste? Claro, eso, ¿vos qué hiciste? No, yo me vi venir la piña y dije, bueno, qué sé yo, no sé. Me pega, y ya está. Te entregás, ¿te hubieras trompeado o no? Bueno. No, no, no sé si sos un hombre pacífico o no. ¿Te agarraste trompadas alguna vez? De chico, en el colegio. De chico, en el colegio. Pero después, de adulto, no. No, no, no. Nunca, no sos violento. No, no. Hay gente que se agarra trompadas. Sí, 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 no, no, yo no. Periodistas. Sí, sí. Hay gente que se agarra trompadas. No, no, no. No doy nombre, ¿no? No, yo no, jamás. Yo no, yo soy como vos, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, me lo dejé callado, Néstor, que no me... Impresionante, Néstor, ¿eh? ¿Qué te quedas de los dos, cagones? Al contrario. Bueno, nada. Habla bien de los dos, Néstor. Pero lo interesante del caso... Lo tendría que haber embocado. Lo interesante del caso es que esto fue... Kirchner murió en el año... 2010. 2010. Esto fue un viernes, si yo no me equivoco, 5 de febrero de ese año. Ah, mirá. Y yo lo veía a Kirchner visiblemente mal, ¿no? Esto es verdad. De salud. Sí, se lo veía muy mal, ¿no? Y el domingo siguiente, a ese episodio tan dramático, estuvo el accidente de la carotida. Ah, tenés razón, que lo internaron en los sarcos, ¿verdad? Exactamente, y tiempo después murió. Sí. Le dijeron que pare, no paró. Yo lo que vi fue un presagio de ese episodio. Qué fuerte. El poder te come, ¿viste? Qué fuerte. El poder te come. Mirá todos los políticos. Mirá Alberto. Lo rápido que envejece. Mirá Alberto. No estaba comiendo antes, pero... Bueno, quien ha descrito eso con mucha presión fue Nelson, justamente. Sí, no, Nelson. El síndrome de Ubre, esto. El síndrome de Ubre, es terrible. La enfermedad del poder. Alberto, ¿usted vio lo que le dijo Bernie? Que Néstor le metería una patada en el traste. ¿A quién? A usted, presidente. Está dormido siempre. Está ya nueva. No, yo tengo... Está con Valle. La verdad, una reunión muy importante. ¿Con quién? Con el amigo Joe, así que... Ah, con... Sea grande. Estoy jugando en grandes ligas. Sea grande. Todo esto... Ah, mirá, mirá el agrandado que está. Ah, mirá, feliz. Lo lamento por Bernie, que está haciendo el camino que hice yo en otras épocas, ¿no? Ser panelista de TN. Le deseo mucho éxito y suerte, porque quizás ellos lo lleven a la presidencia en un futuro. Ojo, porque tal vez vuelva a ser panelista de TN en breve usted. Eh, sí, ningún problema. Y de la nación más también. Ah, ah, ah. No cuente conmigo. Pero... En mi caso, no sé. No cuente tampoco conmigo, porque voy a ser reelecto. ¿Qué va a ser el 11 de diciembre? Eso le iba a preguntar. Supongamos que no es reelegido. ¿Qué va a ser? ¿Qué tiene pensado? No cuento con esa posibilidad. No sea mal. No, no, no. No cuento con esa posibilidad. Usted se ve presidente. Sí. Bueno, está bien. Sí, sí. Viendo los candidatos que voy a tener enfrente. Guardado de Pedro. La última encuesta que vi le daba cuatro. ¿Quién más? ¿Cómo? Vi encuestas que le daban entre dos y cuatro. Bueno, la Roque dijo que mide cuatro puntos. Claro. Digo, lo dice la Roque, ¿no? Pero no, pero eso es así. Dólar a 400. No sé, qué sé yo. Ah, me dicen que hoy en C5N, Gato, van a hablar del dólar a 400, ¿no? Hoy el dólar a 400, culpa de Mauricio Macri. Hashtag, el dólar se fue a la mierda por culpa de los especuladores. Los odiadores que están en las cuevas, que son todo testaferro de Pepín Rodríguez Simón y de Toto Caputo, el mago de la finanza. Están haciendo un golpe de mercado como le hicieron a Raúl Alfonsín. ¿Saben lo que dicen en off? ¿Qué dicen? Queremos que Alberto se vaya escupiendo sangre. Esto es lo que dicen en off. ¿Quién dice? De acuerdo a las escuchas, ilegales para algunos, para nosotros no, porque dicen la verdad. Perdón. Los especuladores están empujando el dólar hacia arriba. Pero escúchame, Gato, se bajó Macri y subió el dólar. ¿Cómo puede ser? Por eso, el dólar, por miedo, por miedo a lo que va a venir, porque la bajada de Macri hace que suba la ultraderecha. ¿Vos entendés algo de lo que dices? Es impresionante. ¿Que Macri tiene la culpa que suba la ultraderecha? Sí, sí, sí. No, no entiendo nada, pero está de divertido. Calma, radicales, calma, radicales, calma. Alberto, ¿usted tiene una pregunta? ¿Puedo hablar un poquito con Alberto? ¿Puedo permiso? ¿Somos novitos con Willy? ¿Usted tiene noción de lo que piensa Biden en el mundo? Su obsesión por las autocracias. Está preocupado, sí. El papel que ha jugado Biden en Ucrania. En realidad me le transmití mi preocupación por el grado de violencia que hay en los Estados Unidos. Y se lo dije en la cara. La cantidad de gente armada. Eso es muy peligroso. Y la inflación también. ¿Cómo? Que está desbocada. ¿En dónde? Sí, es impresionante. Fue mi querida Fabiola a comprar unas cosas y me dice, no, no puedo creer. Está todo al doble. Se fue todo al carajo acá. ¿Qué se compró Fabiola? ¿Una carterita? No, unas cositas. ¿Dónde está? En Estados Unidos. Como diría el cunagüero, cositas. Pero, presidente, la inflación está desbocada. ¿Dónde, dijo? ¿En qué lugar? Está desbocada en los Estados Unidos. ¿Y en casa? ¿Por casa cómo andamos? Es un tema que debe controlar el ministro de Economía. Ah, ok. Es un tema de más... Van con agendas separadas, ¿no? El ministro prometió que en abril íbamos a tener un 3, ¿no? Bueno. Tendrá que hacerse cargo. De 7 a 3. Tendrá que hacerse cargo. Pero es su ministro. Claro. No, no, no. ¿Cómo no? Mi ministro era Guzmán. Ah, ah. Ahora no es parte de su... Lo desconoce más. Yo escuché cantar cuando asumió este muchacho. Boromón, 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 somos el Frente Renovador. Tiene razón. ¿Perteneces a ese espacio? Tiene razón, Marcelo. Pero usted lo pedía, ministro, ¿cómo le puso usted? ¿Cómo está? También tiene razón, Marcelo. Está tremendo. Me empujó la circunstancia. Me empujó la circunstancia. Se hace cargo de... Perdón, muchachos. Perdón, pero yo... ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ahora, ahora. Acuérdese que estaba camuflado, confundido, infiltrado. Tengo la conexión especial con... Ah, cómo no, sí, claro. Tengo el diálogo exclusivo, porque ya se vieron con Joe Biden. Tengo el diálogo exclusivo. Espera, Radio Rivadavia, esto... Estuve trabajando, produciendo. Gracias. Valores lo que estuve haciendo. Menos mal que lo tenemos a Luis. Espera, si la reunión te viene ocurrido. No, no, no. Yo tengo la reunión en exclusiva. Tenemos el audio exclusivo. Yo me camuflé. Pude infiltrarme. Vestido de Pancho. En realidad, sí. Sí. Me conoció Jorge Arguello, hay que decirlo. Cuando hay que elogiar... Hay que elogiar, ¿eh? Yo lo elogio a Jorge Arguello. Es... Cuando hay que criticar, hay que criticar. Cuando hay que criticar. Qué objetivo, qué objetivo. Sí, sí, sí. Estoy equilibrado. Estuve ahí en esa reunión. Y voy a compartir acá el audio en exclusiva con los oyentes de Radio Rivadavia. El encuentro. Entre Abastas Fernández y el presidente Joe Biden. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo se camufló? ¿Cómo se infiltró? Eh, bueno, yo me puse dos panes. No conseguí. No conseguí. Pan de Pancho. Conseguí dos pan lactales. Pero bueno, me hizo, sí, sí, sí. Pan lactal. El bombi, ese. Y se te vestiste de salchicha, digamos. Me puse un poco de mostaza en la cabeza. Ah. Con eso. Está bien. Sí. Me infiltré en la reunión. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. ¿Dónde está el profesor? El profesor está en la sala. ¿Dónde están los niños? The children is in the playroom. Sí. Siempre y cuando no venga alguien armado. Porque qué inseguridad que tienen los yankees, ¿eh? Nadie habla de eso en los medios hegemónicos. Es una locura. El presidente está practicando inglés. Único medio presente. Hawk Dog Majul. Para Radio Rivadavia. Ay, no puedo más. Tengo que cambiar el chip. Ayer me junté con el titular de la ONU, Antonio Guterres. Y tuve que hablar portugués. El lunes con la del Council of America, Susan Seagal, en inglés. Estaba tan preocupado por el idioma que me olvidé de preguntarle si era pariente de Steven Seagal. El de alerta máximo. Qué película esa, ¿eh? Encima trabaja Erika Eleniak que estaba para matarla. Uy, ahí está Biden. Juan Domingo. Here. ¿Cómo Juan Domingo? It's me. It's Albert Fernández. ¿Te acordás de mí? Oh, yes, waiter. Bring me a coffee, please. No. Thank you. ¿Eh? Pero no. I am the president of Argentina. Oh, masa. Me no reconocí. No. Qué jodón este show. Don't remember me. Me mostrarle la foto de my baby last time. Oh, yes. Alberto. Alverso. Show me a picture of your, como dicen ustedes, su nieto. No, es como mi nieto. No, mi hijo. Maizán. Ojalá a vos te funcione el aparato. No. Se te debe bajar y no lo levantás ni con un gato. No. Atención. En este momento, Joe Biden y Alberto Fernández hablan del aparato estatal. No. Me pareció escuchar una voz, Joe. ¿Nos espían acá también? I don't know. Anyway, I have only two minutes for you. What do you want, Alberto? Thank you for two. Two minutes, Alverso. Ni querer decir que América Latina is tocando in fondo. And Argentina puede ser the guarantee of stability. Oh, yes. Al fondo. Las garantías y la estabilidad. I told President Massa. Eh, Ministro Massa, Joe. We can't give you money. No more money for Argentine. Sí, sí. Yes, el maní. I like maní with beer. Money, money, money. No, no. I said money. Poniending was de ganza. Sí, sí, se opone el ganismo. La ganza de Cristina se opone. Cristina Salayeva, eh. Y sí, también está Cristalina Georgieva. No, no. Seriously, I want to tell you, Alverso. You are Americans, not Chinese. Stop relations with China. Stop the penetration of China. No va a perder. ¿Cómo me conoces, gringo, eh? Thank you, Joe. You asshole. Ah, un abrazo. Atención, parece que Joe Biden conoce a la China. Mi esposa, que hace muy ricas tortas y mermeladas. La de dulceando, que son las mejores. Ustedes las pueden probar en Leer y Comer. La feria que se viene muy pronto. No, no. No para, no para, no para. Esa bola con ojo. Ah, viene de la bandeja de Pancho. No. Hot dogs. A los hot dogs. A los hot dogs. Do you like a hot dog? The hot dog is speaking. Sí, qué hot dog tan raro. Tiene una, una salchilla muy grande. No. No. He's, he's my home. Me descubrieron. Corte, corte. Ahí se acercan los marines. No. No. Uy, lo van a sacar a patada. Luis. Maltricho y todo, cumplí con mi. Pero qué. Qué grande. Eso es un corresponsabilidad. Documento exclusivo. Qué bárbaro. Estoy un poco herido. La sangre vendría a ser como ketchup. Qué conversación terrible. Qué bárbaro. Biden lo trataba de abuelo, de remisero, de mozo. Asshol le dijo. Sí, sí, sí. En exclusiva para Radio Rivadavia. Qué guapo. Luis, Biden creía que el presidente era otro. Sí. No, no, no. Es como que lo confunden. Me dio, le dio pinta de mexicano. No sé. Por ahí viene en masa, decía. Sí, sí, sí. Por ahí viene en masa. Sí. Terrible. Bueno, Biden tiene esas confusiones, viste. Sí, está medio... Sí, sí. Por lo menos... Y qué hará, y qué, y Sergio. Es que hará Sergio, ¿no? Porque si no lo dejan entrar a la reunión con Biden. No, está en Nueva York, Sergio. ¿Qué hacemos ahí? Claro, claro. Te están como ninguneando. A ver, lo mío es la macro, ¿eh? Ah, lo mejor. La macro de dónde? La macro de Dios. No, la macro de Dios. La macro. No, no. El banco, ¿no? Chicos, a ver. Claro, por eso. Un abrazo a su amigo. Ya sé. Está opicia, opicia Tigre. Sí. A propósito, Malena va a ser candidata, ¿eh? A Tigre, ¿no? Bueno. Hay que recuperar Tigre. Al macro. Está mal Tigre últimamente, ¿no? Sí, tu amigo Zamora. No. Si hay algo y no soporto, son los traidores. ¡Oh! La gente que se da vuelta. Claro que cambia. Terrible, Sergio. O sea, gente. La gente que cambia permanentemente. Claro. Los que dicen que el año queda cambia. Me repele. A mí también. Me repele. Me da asco. Así que, bueno, esperemos que ahora haya buena onda y yo creo que... Está todo reencaminado, Marcelo, por lo que decís. Si no, me quedo acá. Si recuperan Tigre, en el caso de que se recupere eventualmente, ¿no? El camino... Eso va a encalar y lo rompen a propósito o se rompen solo. No, bueno. O sea, es que cuando yo asumí lo primero que hice, la entrada, ¿cómo se llama? Intendente Hubieto. Porque valoré una gestión... Teatro Nini Marshall de Tigre. Valoré una gestión anterior. Sí, era muy buena, claro. Y me parece que ahora podríamos ponerle, si Malena sume, a los bebederos, Julio Zamora. A los bebederos. Eso un poco lo están inguneando, ¿no? Lo están inguneando. No, para nada. Joder. No, para nada. No, para nada. Pero hay una cosa que yo no puedo entender. Sí, sí. Usted, Sergio, acusa a Zamora de haberse dado vuelta para el lado del kinerismo. Claro, sobre el kinerismo. Que es lo mismo que hizo usted, pero después. Ah, sí. Tiene que repensarlo, ¿no? Claro. Claro, tenés razón. Son situaciones. Bueno, a ver. Pero hizo por la patria. No, igual... Bueno, que gane Zamora o que gane Malena antes que gane el del pro. Segundo Cernadas. Claro. No podés llamarte Segundo Cernada. O sea, cosa que Segundo nos deje Segundo a ustedes, ¿no? No, nada. Tenga cuidado, tenga cuidado. Bueno. Marce, siendo las 10 y 20, creo que no, va a estar Carlos Pani. Nosotros tenemos que cerrar siempre con el domingo. Sí, Carlos va a estar igual, va a estar de vuelta más temprano con nosotros el próximo miércoles. El miércoles viene Carlos Pani. No, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí viene acá. ¿Acá viene al piso? Levanta a la mañana y viene. ¿Puedo venir a saludarlo? Porque yo... ¿Por qué no? Dejame saludarlo. Yo lo admiro. Se quiere el paz. Se quiere. Fuera joda, en serio, yo lo admiro posta. Sí, sí. Buongiorno. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. Molto bene. ¿Cómo están? Si el miércoles que viene voy a estar... Acá. Por favor. Bien temprano, así... Ocho y media quedamos. Bueno, pero no me estires hasta nueve y media. Yo no puedo saludarlo, Carlos. Da como mala vibra también. Sí, de lejos. Dándame. Usted no se mezcla, Carlos. Cada uno con su escenografía. Entre nosotros, Marcello. Sí. Estos dos son la mancha de aceite. ¿Quiénes son? Estos dos. El morano y... Somos, Marce, somos grasitas. Ah, claro. Hay que pasar un poco de cif. Bueno, quiero mandar saludos a la gente. De la Odisea del Humor. Sí, lo portate bien. Mirá lo que dice el amigo Raúl Zeferino. ¿Qué dice? De Uruguay. Al despuntar la jornada, con la vocación vigente de ponderar las noticias, está Marcelo y su gente. Muy bien. A esta mañana un saludo. Mercedario y oriental y con pase de remate, el cuadro será brutal. Sin dudas es un suceso y por tanto bienvenido al comenzar cada día bien informado y reído. Muy bien. Raúl Zeferino desde Uruguay. Qué lindo cuando es así fino, cuando es delicado. Bueno, un gran saludo a Zule, a Daniel Ciolitti, a Silvia Ester Orellano, Nora Quinti, la gente que nos escucha. Fran Eguiasu también, que nos sigue siempre. El amigo Marcello Colón. Sí. Mario Famá, un clásico ya, dice, dos niños se sentaron a la mesa para la cena. Cuando uno le pregunta al otro, oye, ¿tú rezas antes de comer? A lo que el otro le responde, no, mamá, cocina bien. Ah, qué bien, vamos bien. Tenga cuidado, tercer día. De salón. Tercer día. Qué tierno. No sé si estamos todavía, Lu, para meter. Mamá, mamá, llegó el sodero. ¿Tenés plata para pagarle o tengo que ir a jugar afuera? No. No, Carlos. Estamos bien. No, 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 no.